Fallece Mónica Villaseñor, querida actriz de doblaje El día de hoy nos topamos con una lamentable noticia para el mundo del doblaje, pues la icónica mujer quien dio vida a distintos personajes en series animadas ha perdido la vida. En las primeras horas de hoy se informó que Mónica Villaseñor falleció, pero para quienes aún no la ubican, esta mujer interpretó la voz de Tomoyo Daudoji en Sakura Card Captor y Clean Card, Hawa Sakura en Shaman King, pero además a la amada Androide Número 18 en Dragon Ball Z Takai y Dragon Ball Super. Su compañero Lalo Garza compartió unas palabras para la actriz, donde dice tener el corazón apachurrado, ya que su amiga se fue, pero agregando que ahora sabe que ya no le duele nada y que está muy feliz por poderse reencontrar con Héctor, pero aún así le es imposible no sentir un hueco enorme en su corazón. Finalmente cabe agregar que se desconoce la causa del deceso, pero sin duda su talento continuará acompañando a aquellos que disfrutaron de su trabajo con Sakura Card Captor, Radma y medio, Street Fighter 2 la película, Los Caballeros del Zodíaco, la saga de Hades y entre otros muchos. Cuéntanos, ¿Extrañarás escuchar su magnífica voz? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!